¡Hola! ¿Cómo están amigos de YouTube? Gracias por regresar a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo tocar Mayor Que Yo de Ubi Sini Yandel, Looney Tune, Daddy Yankee, todos ellos. Esta es una de mis favoritas canciones de reggaetón. Ok, vamos a empezar. Nomás hay dos acordes y se van a repetir para toda la canción. Tenemos una La Mayor, digo La Menor y una Mi Menor. Oh, no, Mi Mayor. La Menor, Mi Mayor. So, empieza así. Este menor que usted la quiere conocer con su forma de actuar me va a enloquecer la tengo en mi soñar acaricio su piel me quiere confesar Yo, no me importa que usted sea mayor que yo no la quiero en mi cama y no malinterprete mi intención es que no aguanto las ganas por eso he venido a decírselo hoy la quiero en mi cama si no está impuesta ya dímelo es que no aguanto las ganas dame un chance y ustedes saben lo demás muchas gracias por mirar este video espero que les gustó si quieren hacer request una canción nomás déjenme en la sección de comentarios y yo llego y la hago por favor suscríbanse al canal para yo poder seguir haciendo estos videos para ustedes los miro en el siguiente video peace peace